Me imagino que te ha pasado que vienen las vacaciones de Navidad o las festividades y recibes familiares, recibes tus cuñados, tus primos, tus hermanos, tus papás o vas a la casa de ellos y a veces sientes como una fricción, como que ¡ay! no quieres ir, como que volver a ver esa persona, vamos a volver a tener esa Navidad donde va a haber una pelea, nos van a criticar, estoy solo, estoy sin novia, estoy sin novio y todas esas cosas se atormentan porque te van a preguntar si lograste todas las metas de tu año anterior o de este año y qué vas a hacer y por qué estás así y por qué no estás tan bien, entonces te quiero entregar cinco pasos, cinco cosas fundamentales para que esas reuniones familiares las pases muy bien. Bueno, estoy feliz de compartir temas interesantes cada semana con mi equipo, con todo libremente temas que de verdad las personas nos preguntan, nos dicen, pero yo no sé qué hacer acá, me toca una época muy difícil y yo quiero decirte cómo lo he logrado yo y también cómo otras personas lo logran con técnicas eficaces y que hacen que te sientas muy bien en estas épocas de festividades de familia. Antes de todo, súper importante, seguirnos acá abajo, síguenos, déjanos un comentario, me cuentas o nos cuentas cómo te pareció este video, también qué te gustaría saber acerca de la profundidad de este tema o si quieres otros temas más adelante. Quiero darle un saludo a Clarita Restrepo que siempre nos deja sus comentarios, siempre nos está saludando. Clarita, un abrazo en grande para ti. Bueno, entonces vamos al grano, conmigo es al grano, al grano, ¿sí o no? Importante, primero que todo, primera reseña para estar muy bien en familia y no tener tanto problema, prepararse mentalmente a lo que vamos a ir. Antes de prepararse, pues muy bien también preparar las cosas que tenemos que llevar, no esperar a que nuestro familiar o nuestro papá o nuestro esposo o nuestro esposo nos prepare la maleta y que ellos tengan todo sobre control. Miren, es muy importante que cada uno se haga responsable de las cosas que vaya a aportar, que vaya a llevar, de que si tengas, si vas a un lugar frío, pues lleves tu chaqueta, tus cosas que te puedas poner. También si vas a ir a, si hay piscina, pues llevar tus prendas de baño. O sea, prepararte muy bien para estos eventos. Durante esa preparación, también visualizar mucho la armonía y la paz que pueda llevarse en este evento. Miren, no se metan en el detalle, ¡ay, voy a encontrar a mi primo, a mi hermano! O va a estar mi papá, que tal cosa, peleé con él. Nada, aprovechen este momento de unión. Vean solo el símbolo de la Navidad, el símbolo de la reunión familiar, como lo más importante, no el detalle con cada uno de ellos. Muy bien, segundo punto importante, el manejo de la paciencia. Entonces, cuando estemos en estas reuniones o vayamos a visitar a los familiares, poner muy claro el tema de que se está organizando, que no es un evento totalmente preparado, que pueden haber percances y cosas. Entonces, si una receta de la comida que se está haciendo para la noche buena no sale bien, pues no importa. Miramos cómo lo arreglamos, pero no ponernos siempre en la crítica y en el juicio hacia el otro. Por lo general, en las familias nos tiramos muy duro, ¿cierto? O sea, yo no soy capaz de decirle a mi jefe o a un amigo las cosas tan duras que le digo a mi hermano o a mi mamá o a mi papá. O sea, por lo general, en la familia nos damos duro, ¿cierto? Nos sacamos las cosas en cara. Como estamos en una época de amor y de paz, lo mejor es llenarnos de mucha paciencia, de mucha compasión hacia el otro. ¿Listo? Vuelvo y te repito, como en el primer punto, ver el evento como algo global. El tercer punto es la comunicación. Y bueno, ustedes van viendo que el primero lleva el segundo, el segundo lleva el tercero. Entonces, la paciencia va a ser algo que nos va a blindar mucho la comunicación, nos va a ayudar a estar más receptivos a esto y mantente comunicado. Algo que me gusta mucho, yo de verdad, por mi trabajo y pues porque tengo muchas actividades también extras, a veces no veo mucho a mis sobrinos. Pero entonces, cuando son las festividades, me siento con ellos, aprovecho un momento, ven, cuéntame cómo vas, cuéntame tu novio o tu novia, cómo van esos amigos, ¿cierto? Qué proyectos tienes para el año entrante estudiando. Y aclaramos muchas cosas con ellos. Entonces, la comunicación en estas festividades es de doble vía. Tú tienes que dar tu máximo posible comunicacional y también abrirte, ser receptivo y receptiva a esas emociones de los otros amorosos, ¿cierto? Si te van a abrazar, pues tú haz un abracito. Si te brindan un momento, quieres hablar, háblales, listo. Alimemos todas esas asperezas comunicacionales. Cuarto punto, la confianza. Mire, muchas veces puede suceder que uno de nuestros familiares, un primo, tu hermano, lleven pareja, ¿cierto? O lleven un amigo. Y esas personas, por lo general, están muy tímidas porque todo el mundo se habla, todo el mundo se dice cosas y esta persona que llega, pues está muy tímida. O sea, hazte de cuenta que tú eres una persona nueva que llega a tu familia. O sea, hazte de cuenta que tienes que ganarte la confianza de los otros. Entonces, muestra mucho esa parte positiva tuya. Entonces, es muy bueno ganarte la confianza de todas estas personas y hablar desde la sinceridad. Evita mucho, 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 si ha sido de pronto algo que se hace en reuniones familiares, decir cosas que no son, aumentar las cosas, ¿cierto? Como que, sí, va a tener un mejor salario, va a ganar más dinero, ¿cierto? Evita mucho alardear y como dar impresión de cosas que no son. Y por último, súper, súper importante, la diversión. Con esto yo quiero cerrar este video y busca la manera de que todos se diviertan en este evento, en esta reunión. Busca la manera, si eres el anfitrión, de que todos tengan su posibilidad durante el evento. Entonces, si están personas jóvenes, adultos, miren que la música sea muy variada, ¿cierto? Que la alimentación también sea variada. Entonces, es muy importante que haya diversión para cada género, para cada edad de la familia. Que busquen siempre esos espacios. No podemos dejar solo que los niños se diviertan en las navidades y los adultos no tengan nada, sino que todos tienen que hacer eso. Si eres el anfitrión del evento, te recomiendo buscarte actividades muy amenas donde pueden llevar esto. Bueno, y ya para terminar, invitarte a que afiances todas estas uniones familiares, la comunicación. El lugar donde lo vas a encontrar es en el taller vivencial El Viaje al Samadhi. Es un taller maravilloso que hemos creado nosotros desde hace muchos años. Y el taller vivencial El Viaje al Samadhi ha sanado muchas familias. Ha cambiado la forma de pensar de la gente. Se han encontrado con que hay pensamientos limitantes que no los dejan ser felices en pareja, en familia. Y hemos logrado cambiar esta percepción y esto de la mente de las personas. Si es tu gusto, si quieres darle un cambio de verdad totalmente diferente a tu vida, te invito a que hagas El Viaje al Samadhi con nosotros. Samadhi quiere decir el encuentro con la felicidad interior y El Viaje al Samadhi es un viaje interno contigo. Vas a encontrar herramientas que te ayudarán a encontrar el amor propio, a encontrar el buen manejo de las finanzas, de la prosperidad, la creatividad, la conexión espiritual y el amor. Bueno, ni más decirte que te quiero mucho, que deseo que pases una Navidad genial, que pases unas fiestas, los Reyes Magos, todas las festividades que hayan en tu país con tu familia, las pasen muy bien y te deseo mucha, mucha felicidad y amor. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.